Bienvenidos nuevamente. Esta vez a la segunda parte de tragedias en el fútbol salvadoreño. Si aún no has visto la primera parte, te dejaré la viñeta del video al final de este para que también vayas a verlo. En este video seguiremos repasando peleas entre barras, accidentes muy lamentables, disturbios y mucho más. Entonces, iniciemos con el video. Rivalidad entre faz y alianza. Los aficionados de faz y alianza son considerados como las barras más grandes y bravas de El Salvador, junto a la barra de águila de San Miguel. Históricamente se consideran rivales tanto en la cancha como fuera de esta. Son muchos los momentos donde estas dos aficiones se han enfrentado, dejando escenas lamentables y tristes. A continuación, trataremos de darte a conocer algunos de estos momentos que nos han dejado estas dos barras. En un partido del torneo apertura del año 2017, Club Deportivo Faz recibía a su rival de la capital alianza FC. Todo inició en el desvío de Opico, en la carretera que conduce de San Salvador hacia Santa Ana. Un grupo de aficionados de faz coincidieron con al menos 10 buses, con aficionados de alianza. Ambas aficiones se gritaron y mostraban señales de agredirse. Afortunadamente, la unidad de mantenimiento del orden de la policía intervino y controló la situación y no pasó a más. Más tarde en la entrada del estadio Oscar Quiteño, las barras nuevamente se encontraron y esta vez sí crearon disturbios. Primero entre las aficiones y después con los policías, lanzándoles piedras y objetos que puedan causar daño. Algunos agentes lanzaron balas al aire para recuperar el orden. Sin embargo, fue necesario el refuerzo policial. De nuevo la unidad de mantenimiento se hizo presente para recuperar la tranquilidad y orden del evento deportivo. El técnico auxiliar de Faz dio unas declaraciones respecto a lo ocurrido. Yo creo que la violencia no llega a abonar a nada. Siempre la vamos a refugiar. Al final Club Deportivo Faz y Alianza empataron uno a uno y ya no se reportaron más incidentes. En esta ocasión nos alegramos que no hubo daños en personas que lamentar. En otro partido del torneo clausura del año 2014, esta vez Alianza recibía a los Tigrillos de Faz. Y nuevamente antes de iniciar el partido, ambas barras iniciaron un disturbio, donde se lanzaron objetos buscando agredir a la barra rival. La policía tuvo que intervenir para recuperar el orden. Pero los disturbios continuaron al finalizar el partido, donde hubieron detenidos y lesionados con balas de salva que lanzaron los policías para tranquilizar a los eufóricos aficionados de Alianza. En otra ocasión, esta vez en la final del torneo clausura del año 2021, se enfrentaba Alianza vs Faz y nuevamente se vieron envueltos en disturbios algunos aficionados. Esta vez fue previo a la final en las calles de la capital San Salvador, lanzándose objetos, buscando dañar a la afición contraria. Una vez más la policía intervino para restaurar el orden en las calles. A lo largo de la historia siempre se ha mantenido la rivalidad entre estas dos barras y hacemos un llamado a la no violencia y al respeto para evitar este tipo de sucesos tristes que solo opacan la fiesta que representa el fútbol. Aficionados en accidente. La tarde del domingo, 13 de octubre del año 2013, los aficionados del Sonsonate FC de la segunda división venían de ver a su equipo que jugó ante el 11 Lobos de Chalchoapa. En la carretera que conduce de Santa Ana a Sonsonate, a la altura de Los Naranjos, una zona con muchas curvas peligrosas, el autobús en el que se conducían los aficionados perdió el control por una falla en los frenos. Ocasionando que el bus cayera en un barranco y tras el terrible accidente fueron seis personas y más de 20 personas lesionadas. En palabras de un aficionado que vivió el accidente, dice. Bueno nosotros veníamos tranquilos cuando el chofer quiso frenar. Se escuchó como una papalota y comenzó a salir humo con olor a hule quemado. La gente comenzó a gritar paren, paren ese volado no sirve. Gracias a Dios a mí no me pasó nada. Lamentablemente mis amigos que venían ahí no tuvieron la misma suerte. El equipo de fútbol viajaba detrás del bus accidentado, se conducían en otro autobús y cuando los futbolistas, cuerpo técnico y directivo se toparon con el accidente, los afectó mucho, pues en el autobús accidentado se encontraban familiares y amigos. Esperamos que nunca más ocurra otra situación como esta. Agresiones de aficionados a jugadores. El 27 de abril del 2014. En la jornada 17 de la Liga Mayor de Fútbol, Alianza recibía al Dragón FC. Los aficionados de Alianza no estaban del todo contento con su equipo tras los malos resultados que estaban teniendo en el torneo. Y el desarrollo y resultado del partido enojaría más a su afición y desataría un disturbio. En el minuto 88 los aficionados de Alianza tras abrir el portón de sol popular ingresaron al terreno de juego para reclamar a los jugadores con insultos y quitándole las camisetas, diciendo que no merecen vestir y representar a su equipo. Todo esto ocurre después que Dragón anotara el segundo gol, dejando en desventaja al equipo blanco 0 a 2, dejando ir la oportunidad de clasificarse a los cuartos de final. Los jugadores se refugiaron rápidamente en los camerinos, la Policía Nacional se hizo presente para poner orden, pero los aficionados abandonaron la cancha para seguir los disturbios afuera. Fueron a golpear las puertas de donde se encontraban directivos y miembros de Alianza, tanto fue el desorden que el gerente de Alianza mostró un arma de fuego para asustar a los aficionados, y así abrirse paso para huir del lugar. Los aficionados continuaron causando problemas, lanzando piedras y otros objetos a policías y aficionados de Dragón, causando daños materiales y físicos. Al final lograron detener a dos personas y ninguna persona fue herida de gravedad. ¿El video te está gustando? Te invito a que te suscribas al canal y le des like. Tu interacción nos ayuda a que otros puedan conocer nuestro canal y podamos crecer. Gracias de antemano. Brutal batalla en el derbi oriental. En la jornada 8 del torneo clausura del año 2022, Luis Ángel Firpo recibía en el estadio Sergio Torres Rivera a Club Deportivo Águila. Todo ocurrió después que el árbitro finalizara el primer tiempo. Los aficionados de Águila empezaron a lanzar objetos a los seguidores de Firpo que estaban cerca, y éstos respondieron de la misma forma. Ante la ausencia de policías y guardias de seguridad en la zona del estadio, algunos aficionados de Firpo ingresaron al terreno de juego a provocar a la barra de águila. Acto seguido, éstos también saltaron al terreno de juego y segundos después se agarraron a golpes entre sí. A medida que pasaban los segundos más aficionados de ambos equipos se incorporaban a la batalla campal. Los fanáticos se agredieron con patadas, puños y golpes de todo tipo. Pasaron unos minutos para que los agentes policiales lograran detener los actos de violencia. El presidente de Luis Ángel Firpo culpó a los limitados recursos policiales con los que se contaban un total de 10 agentes y 15 personas de seguridad privada contratada por el equipo local. Y hasta aquí con el video, gracias por preferirnos, suscríbete para no perderte de ningún video. Hasta la próxima. ¡Gracias!